Edgar, ¿qué impresiones te quedan después de esta importante victoria contra Puma? Muy contento, un partido más se sumó, creo que el equipo va con un inicio prometedor, pero bueno, son dos partidos, creo que el equipo trabajó muy bien el partido defensivamente y bueno, tuvimos un poquito para no sufrir tanto, el equipo pudo ampliar el marcador, no se concretaron las llegadas, pero bien, contento con el triunfo y con el accionar del equipo. ¿El arco sigue en cero? Sí, contento porque al final es función de todos, no solamente mía, la parte de delanteros, medios, defensas, entonces somos un equipo y juntos logramos todo esto. ¿Para qué están ellos en la Liga Edgar? Todavía no hay que pensar, te digo, son dos partidos, no se ha ganado mucho, hay que ir paso a paso, falta mucho recorrido, faltan todavía 15 partidos, entonces creo que el equipo tiene que estar mentalizado y pensar en cada partido. Miguel, bueno, pues sufrido, pero un valiosísimo triunfo en casa. Sí, la verdad que se hicieron las cosas muy bien, hizo un gran trabajo, todos los que van los tres puntos no sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, pero es un partido largo y por suerte sufrimos manejando, tuvimos paciencia como Papu de Cerrado. Gallos dominó la mayor parte del encuentro, pero de repente no se veía por dónde pudiera caer el gol. Sí, pero ahí estuvimos, creo que tuvimos la paciencia justa y necesaria para no volvernos locos y tener la pelota, seguirla manejando, que los estudios se iban a crear, y por suerte se creó y fue un golazo. Importantísimo, ¿no? 180 minutos aparte sin recibir anotación. Sí, es importante, otra vez el cero en nuestro arco, así que ahora disfrutarlo esta noche y esta semana y ya empezar en lo que viene. Por último, bueno, lo comentábamos en la semana, ¿no? De que habías venido y habías visto esa afición, pero ¿qué se siente vivir el apoyo de esa afición en la cancha? No, la verdad que se escucha, se siente el apoyo y eso son muy importantes para nosotros, así que esperemos cuando ponga el local este simple asinófino. Esperemos cuanto antes, así que pienso en el partido de Copa del próximo partido, así que espero estar y así que, bueno, esperando esa oportunidad. ¿Sientes que estás en condiciones? Sí, de a poco hoy se un mando a trabajo, a entrenamiento, así que de a poco hemos llegado a morir. Se practicó eso antes del partido, ¿no? Que iba a ser un partido duro y muy disputado y que iba a ser un solo gol. Entonces, el equipo trabajó eso y trabajó totalmente descontentado para conseguir eso, el gol, ¿no? Y afortunadamente se nos dio y merecidísimo. Sí, ¿salió todo a la perfección el día de hoy a Mauri? Sí, te digo, el equipo trabajó el partido, hicimos lo que noche nos pidió, te digo, trabajar el partido y al final se nos dio. Seis puntos ilusionan, ¿para qué está Gallos Blancos? Lleva dos liguillas consecutivas, ¿para qué está ahora Gallos? Para eso y más, te digo, el equipo está para pelear ahora un campeonato y esperemos paso a paso y para ayudar a seguir así. Gracias, amor. ¿Sales del partido, aplausos a la oficina y te aplauden también? Sí, uno siempre trabaja para eso, ¿no? Para ser reprodido y para seguir en las cosas y ahora se me dieron las cosas hoy y qué bueno que se dieron las cosas. ¿Esperas más ciclos en el año? Sí, hay que seguir, hay que marcar goles y hay que seguir en ese momento. Gracias. No, sí, gracias a Dios se me da esta oportunidad tan hermosa de meter un gol en este estadio tan bonito y con mi equipo. Pues agradecido con la institución y con mis compañeros que este triunfo es de todos ellos. Cuestión de segundos, o de cabeza o las recepciones o de volea, que era la opción más complicada, te decides por la última y te sale al ángulo, ¿no? Sí. ¿Qué se siente? No, si le pego mal a vuelo a la tribuna y todos me abuchean, pero gracias a Dios la metí y estamos hablando de otra cosa ahorita, ¿no? ¿Para qué está Gallos Blancos en esta clausura 2014? Creo que Gallos está hecho para pelear por el título, ¿no? Estamos todos comprometidos y conscientes de que tenemos que hacer un buen papel en este torneo y así es como lo está demostrando el equipo. Muchas gracias, Rodolfo. No, gracias. Ingeniero, bueno, pues muy contento, ¿no? Este equipo pinta para cosas buenas. Esperemos que sí, es el inicio, no hay que hacer campanas en el aire, pero pinta bien, el equipo está muy bien y es muy buena la vida. La afición, el equipo o la comunión que se está haciendo pinta para cosas muy exitosas en este gran proyecto. Pues esperemos, digo, no, hay que ser conscientes que va a haber tropiezos y dificultades contra Sabio en la última semana, pero con trabajo y honestidad, que es el lema del equipo, las cosas van a salir adelante y los resultados se dan en la cancha. Por último, Ingeniero, un mensaje a esta asistencia que hoy llenó el estadio Correcional. Muchas gracias, la verdad, con el apoyo de ustedes vamos a seguir trabajando, nos motiva a redoblar esfuerzos y a darles más felicidades, que es lo que estamos buscando. Gracias.